Música Hola hola chicas como están siguiendo la serie de videos de año nuevo y navidad Hoy día les voy a enseñar como hacer este peinado que es super fácil Es una onda más elegantona así que es como para una fiesta más elegante O una reunión más familiar un poquito más elegante Es super super fácil, espero que les guste Lo único que van a necesitar son pulganchitos, peiné, una liguita del color de vuestro cabello y hairspray Y ahora vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es separar una sección que está encima de la frente Para dar la impresión de que tenemos un cerquillo Vamos a separar este sector con un gancho Música Con el resto del cabello vamos a formar una cola Música Enrollamos el resto del cabello del cerquillo en la base de la cola Y lo aseguramos con ganchitos Separamos un pedazo de la cola La enrollamos ligeramente Y la giramos en la base de la cola La aseguramos con ganchitos Música Separamos otro pedazo Y esta vez vamos a hacer lo mismo pero lo vamos a girar en el sentido opuesto Nuevamente lo aseguramos con ganchitos El resto del cabello lo dividimos en dos Y vamos a hacer lo mismo Enrollamos ligeramente Y lo giramos en el sentido opuesto Opuesto al anterior Aseguramos Y hacemos lo mismo con el último sector Música Cuando ya formaron el moñito Asegúrenlo usando los ganchos grandes Música Ahora como último paso Agregamos un poco de hairspray Chicos este es el resultado final No se si ustedes le llamaban lo mismo Pero en el colegio cuando el pelo se veía así todo uniforme Le decíamos como que una vaca lo había lamido Bueno ese es el resultado que tiene que formarse Como que Como si fuera Como que si una vaca les hubiera dado un lengüetazo por acá Ese es el objetivo que necesitamos Y les voy a mostrar ahora la parte de atrás Eso fue todo chicas Espero que les haya gustado Si lo hacen No se olviden de tomarse una foto Y subirla a mi página de Facebook No se olviden de visitar mi página web Avanti Moro Chavacán Y nos vemos muy pronto Cuídense Chao chao No se olviden de tomarse